Número 5. Felpudo de coco con base de PVC antideslizante. La alfombra es de alta calidad, pintada a mano. Resistente a la intemperie. Un verdadero objeto que no puede faltar en ningún hogar, ideal para utilizarlo en la entrada de una puerta, en una terraza o en el interior de la vivienda. Fácil de limpiar con una aspiradora, un cepillo o una batidora. El producto mide 70 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundidad y 2 centímetros de grosor. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. Felpudo de coco natural con base de PVC antideslizante. Pintado a mano con la técnica del estensil. El felpudo es bonito de ver, pero sobre todo práctico de usar. Ideal para usar en la entrada de una puerta, en una terraza o en el interior de la casa. El diseño de este felpudo ha sido estudiado al detalle, fácil de limpiar. Ultra resistente a los agentes atmosféricos. Excelente relación calidad precio. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 3. Felpudo de coco natural con diseños florales pintados a mano. Perfecto para la primavera y el verano. Ideal para uso en interiores y exteriores. Base de PVC antideslizante. El felpudo es fácil de limpiar. Tiene una anchura de 70 centímetros, una profundidad de 25 centímetros y un grosor de 2 centímetros. Muy resistente. Ideal para recibir a amigos y familiares en su casa. Disponible en diferentes diseños para adaptarse a cada estilo. Excelente relación calidad precio. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Felpudo de fibra de coco con base de PVC antideslizante. Tiene una longitud de 60 centímetros, una profundidad de 40 centímetros y una altura de un centímetro y medio. Fácil de limpiar. Las fibras de coco absorben la humedad y eliminan eficazmente la suciedad de los zapatos. Duradero y resistente. Presenta un diseño intemporal de estilo inglés romántico, con una bicicleta, las palabras welcome y un borde verde con un ramo de flores naranjas sobre un fondo beige. Perfecto para la primavera. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Alfombra con letras welcome para la puerta de entrada, ideal para dar la bienvenida a los invitados. El felpudo es antideslizante, tiene 60 centímetros de ancho y 40 centímetros de profundidad y se sujeta de forma segura gracias a la base de PVC. Apto para uso en interiores y exteriores. Práctico y decorativo tanto para el hogar como para el jardín. Hecho de fibra de coco. Retiene la suciedad, se puede limpiar sacudiéndola. Esta alfombra hará que su piso sea acogedor, gracias a su diseño colorido y cálido. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.